Si nosotros tenemos la oportunidad de estudiar, de recibir estas enseñanzas, es gracias a que existe este centro, a que tenemos este lugar. Por eso quiere que también nuestras oraciones vayan dedicadas en especial a los socios, porque gracias a ellos tenemos la oportunidad de tener este lugar y de que este lugar pueda funcionar y ejercer esa función de beneficiar a los demás. Así que de verdad quiero agradecer mucho a los socios por todo el esfuerzo y su colaboración que están haciendo que esto sea posible. Recemos por los socios, al igual que también por aquellas personas que colaboran con su trabajo, como Mari Carmen que viene a limpiar, o otras personas que también están viniendo de manera regular a ofrecer su tiempo y su trabajo, que también eso es lo que está ayudando a que este lugar funcione y pues todas las personas que activamente están colaborando con el centro. Así que muchísimas gracias. Y que, por supuesto, como son tan importantes para que nuestra labor pueda seguir funcionando, por eso quiere dedicar también estas oraciones cuando las recitemos, para que todos los que colaboran en el centro, todos los que trabajan de una manera activa o que son socios, todos ellos puedan tener una vida larga, puedan liberarse de cualquier enfermedad, puedan tener felicidad y también puedan tener todas las situaciones favorables y cumplir con sus objetivos, que sean felices y que también para que este año 2017 sea mejor para todos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.